chicos buenos días esta vez vamos a hacer algunos ejercicios de habilidades matemáticas acá si yo tengo un quinto elevado a la menos 2 un tercio elevado a la menos 1 y quiero desarrollar ese ejercicio que voy a tener que hacer invertir la fracción de tal manera que este signo cuando yo invierto pasa a ser positivo acá también invierto y pasa a ser positivo luego cuando es denominador 1 ya no se pone simplemente yo tendré 5 al cuadrado 25 3 elevado a 1 que es 3 y eso me sale 28 en el caso del ejercicio número 2 acá estos exponentes están fraccionarios pero esos exponentes fraccionarios los denominadores pueden ser índices de tal manera que yo puedo decir la raíz quinta de 32 no elevada a 1 que ya no se pone la raíz cúbica de 8 elevada a 1 que el 1 ya no se pone y desarrollar raíz quinta de 32 2 raíz cúbica de 8 2 2 más 2 4 en el caso que yo quiera resolver este ejercicio acá tengo una multiplicación no dentro de una raíz yo puedo separar esas multiplicaciones es decir raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de 16 este 2 puede pasar acá hacer el exponente de 343 y el 6 puede pasar a dividir al 2 de tal manera que lo convierte en un exponente fraccionario puedo simplificar si mitad de 2 1 mitad de 6 3 y este de nuevo puede regresar a ser el índice de este número 343 la raíz cúbica de 343 es 7 y acá 5 por 4 20 20 por 7 es 140 nos vemos chicos